420 son como 9 mil pesos, el de la pistola esta, miren Hijos de Villa, valen 109 euros Lo que me llama mucho la atención también son estas cosas Ya vieron Ok, transamercreados, bienvenidos a un nuevo video Y que video, volvemos a retomar la misma frase que andaba diciendo cuando empecé ¿A dónde vas, mal creado, que llevas mochila, botella de agua y todo? Pues vamos al centro, mal creados Pero ahorita como no tenemos vehículo automotriz en que movernos Pues nos vamos a ir caminando al centro de Andorra Y les voy a enseñar el supermercado de aquí Las cosas diferentes que... Voy a comparar pues precios y las diferentes cosas que venden acá y allá Que todo es diferente, ya vi que todo es diferente Y les voy a hacer un video Les voy a hacer un video para que vean las diferentes cosas que hay por acá Así que quédense Y si no se han suscrito al canal Suscríbanse al canal Y activen la campanita Y denle like Compartan, marcado, porque voy a estar subiendo unos videos muy buenos Y videos antiguos ¿Qué es? Los antiguos Que ya tenía grabado Pero como les expliqué en el video anterior Si no lo han ido a ver Váyanlo a ver Píquenla aquí Acá abajo les voy a dejar el enlace Váyanlo a ver Esta cura Ey uno, no planchaste Es que donde nos estamos quedando no hay plancha Y pues ni pedo Me traje como dos camisolas Voy a ver ahí con mis otros amigos Con Cristian Vidal A ver si tienen plancha Y para plancharla al rato Y ya tenerla colgada Que no Bueno, así que Acompáñenme Miren Allá está la La bella ciudad de Andorra El centro se podría decir Vi unas cosas muy interesantes Que también les voy a grabar Como igual Como les dije ahorita Voy a comparar precios Que dije A la vez Que barato Y que barato este y este Así que Les voy a enseñar Así que acompáñenme Pues ya andamos aquí en el centro Y miren Les quiero enseñar algo muy muy bonito Que es El río Este Así le decimos nosotros Río Ahorita no está tan crecido Pero si se fijan Mira aquí hay varios restaurantes Que tienen con esta vista Y Lo principal de todo No lo principal de todo Que este río Atraviesa Atraviesa Todo el pueblo de Andorra Y otra de las cosas Que quería decirles Es que En Andorra Predominan Tres idiomas Es que me dijeron Es el catalán Que es El de Barcelona El Ah no son tres El castellano Que es el español Y el francés Porque Andorra Se ubica en el medio De los dos O sea de De Francia Y de España Acá abajo Y pues estamos Estamos a dos horas De Barcelona Pues también O sea Dicen que La mayoría De los habitantes De aquí De Andorra La mayoría O sea Están como 50% 50% Español Y 50% Franceses Que más le puedo decir Que más le puedo decir Mire que bonita vista Les voy a enseñar Por acá Todo el río Atraviesa La ciudad De la bella Andorra La vela Así se llama Andorra La bella Miren Vamos a seguir Caminando Para irnos Ir al super Y enseñarles Los diferentes Productos Que venden Por acá Pues nada Entramos aquí Al centro comercial De Andorra Está bonito Lleno de cristales No está muy grande A lo que veo No está muy grande No es como Que me sorprenda Está más grande Los de Estados Unidos Incluso los de México Yo creo Ya que como Andorra Es muy chiquito Pues todo lo reducen Aquí Soy intelectual Muy inteligente ¿Cómo ven? Miren Me llama la atención Eso que está ahí Unigi 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 Es como comida Yo creo Japonesa Pero pues bueno Vamos a lo que te trujes De Shensho Dirían por allá O sea A ir al supermercado Y enseñarles Las diferentes cosas Que venden por acá Y las que se asemejan Allá a México Miren Como les estaba diciendo Miren Esta Moed Vale 34 euros Allá en México Esta Moed Vale como 1300 pesos La rosa Vale más cara Y aquí vale 42 euros La botella de Moed Es lo que les estaba diciendo Es muy 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 barato Aquí El champán El whisky Vamos a ver el tequila Vamos a ver si venden tequila Y de a cuál Y a ver cuánto está Allá el Don Julio 70 Subió a 1200 Y feria Y antes costaban 700 800 pesos Vamos a ver Que otra más reconocemos Porque la neta No sabemos de mucho Vamos a ver también La cerveza A ver cuánto cuesta Aquí Creo que también hay de dulces Miren Vamos a continuar Y ahorita les sigo grabando Miren esta 400 euros 420 Son como 9 mil pesos Esa cuánto anda ya La neta yo no sé Pero sí la he visto en los antros Ya la piden mucho Es adorada Vamos a buscar el whisky El whisky Y el tequila Para comparar los precios Vamos a ver Vamos a ver Miren marcarados Aquí encontramos El patrón Este lo venden mucho En Estados Unidos No tanto en México Suyo Miren El Jagger La botella de 3 litros Vale 70 euros Y solo Don Julio Encontré este El reposado Y vale 42 euros La neta no sé cuánto Vale allá Este reposado Tenemos más tequilas Como este El de la pistola Este miren Hijos de Villa Vale 109 euros Vamos a buscar El Johnny Walker Etiqueta negra Y todas sus variantes Vamos a ver Compaño Vamos a buscarlo Oh ya los vi Ya los vi Aquí están todos Oh sí está mucho más barato Sí está mucho más barato 20 euros Pero es la de Es la de un litro 20 euros Esta creo que vale Son como 400 pesos La Bucanas Pues yo creo que ahí anda Ahí anda Son 600 La de un litro Ya creo que vale como 900 Si no me equivoco Ahí me corrigen Ustedes mal creados A ver Vamos a ver otro El Password Y el Villa Lowson Lo que venden de Lowson Estos creo que ahí Andan iguales Creo No estoy muy seguro No estoy muy seguro Pero sí La verdad Sí veo que Sí cambian mucho Mucho los precios Mucho más baratos Como dicen Pero esto es solo En Andorra En Andorra dicen Que es muy barato El alcohol Y el cigarro De hecho Esta tienda Se especializa En eso En el alcohol Y los cigarros Y dulces Porque los dulces Dicen que también Están muy baratos Así que vamos A lay off Bueno Marcarados Principalmente Vamos a empezar Por los Ushuluques O las Abritas Ninguna Se me hace conocida A mí A ver ustedes A ver Si hayan visto De estas Dicen que hay Mucho producto francés No tanto de España Que hay mucho Producto francés Es lo que me han dicho Y pues están baratas Las Abritas O sea no llegan Ni al dólar O al euro Perdón Al euro Y allá las Abritas Ya andan caras Uy esa se me hace Que anda está rico Entramos a otro pasillo Donde están Los consomés Y las sopitas Y las aceitunas Las aceitunas Pues la marca No la conozco Pero pues si El producto Mira Machi Los pude Para el consomé Y todo eso Ah miren Los diferentes Tipos de leches De leches Que hay por acá Miren No las voy a enseñar Todas porque son Un montón Pero pues hay De almendra Hay de coco Hay de Naturales Enteras Todo ese pasillo Es de leche Todo Todo Creo que hay Muchas marcas Aquí Muchas Muchas Cabo de Peña Calamares En tinta Calamares En salsa Americana Calamares En salsa De viera Oh cabrón Si de por si El marisco Es delicado Imagínense Tenerlo así Enlatado Pero pues Por algo Lo venden Miren Miren Cabo de Peña La marca Pejillones Aquí están Las demás Marcas Nunca me han gustado Eso A mi Menos La sardina Pues si Hay muchas Marcas De diferentes Cosas Vamos a pegar Otro rondín Y les grabo Lo más interesante Miren Aquí está El chocomil Pero pues Aquí le dicen Cacao Cacao puro Miren 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 Los diferentes Tipos De azúcar Y aquí están Los cereales ¿Cuál se les antoja? Miren Miren Es lo que les digo Producto Fabricado En Francia Chocomil Natural ¿Cómo ven? Me van a ganar De comprarlo Pero es que Andamos a dieta Marcas Y la neta Si hemos bajado Bastante Miren Aquí están Los cafés Y que aquí En China El café Es el que rifa Yo creo Y pues El del estar No puede faltar Para las cápsulas Los té Para cuando andas enfermo Esos tampoco No pueden faltar Ni aquí Ni en China Miren Entramos A las leches Y cosas orgánicas Cereales Chocolate Tartitas de arroz Algo de lo que Me he fijado Mucho Es que Venden Muchos Los sandwich Ya preparados Y no está Tan caro Miren Y de muchos tipos Como de atún Este Es chévere Andamos en el área De verduras Estamos en el área De verduras De todo tipo De queso Miren Yo puro queso De ure Viejones No No de ure De mazatán Hermosillo Donde soy yo Ah Venden mucho las pizzas Así como en el otro lado También La otra vez Don compro una Y la verdad Sabía rica Sabía muy rica Para hacer Sandwich Hamburguesa Hot dogs Los palillos Esos que la otra vez No los pusieron En un restaurante No los probé La verdad Pero pues Ando está rico El pan integral Mira Ya tostadito Lácteos Muy lácteos Los yogures Jugo de naranja De proteína Todo este pasillo Lleno de yogures Ah Hay que llevar Queso amarillo Para los sándwiches Me voy a llevar Una barrita Y me voy a llevar Una parra Y también llevo Esto Miren Salsa tabasco Porque no hemos Encontrado Pero esta es la de chipotle No hemos encontrado Y quetsu No hemos encontrado Algo que pique Para que le dé sabor A las comidas Aquí Lo que me llama Mucho la atención También Son estas cosas Que tienen colgadas Por donde sea Miren Ya vieron Y aquí encontré Chorizo Miren Aquí encontré Chorizo De este Creo que este Bueno El que lleve La otra vez No me gustó Mucho Pero con este Se hace Ya encontré El pasillo De las pizzas Miren esta Qué raro ¿No? No lo puedo sacar Miren Como que al momento De abrirla Se ha de espaldillo Creo O a lo mejor Es la pura base ¿Sabe? Esa Bueno Esa Bueno No les grabé Oh ¿A poco Si costará eso? Un 6 Bueno No sé Como es Aquí Pero Esta es la cerveza Que tienen Aquí Ni una Se me hace Conocida Más que La Heineken La Heineken Y Novila Pacífico Asia La Corona Pacífico Esa Esa Aquí En China La consume Miren Ahí está Pero está Muy escondida Y de vinos Pues ni les hablo Porque no sé Nada de vinos Y nunca he comprado Vinos yo Y pues Estos son Algunos productos Diferentes A los que yo vi A de allá De México Mateos Ahorita me voy a sentar Para hablar más De ellos Y un poco más De aquí De lo que es Andorra Mira Etock Andamos en tu pasillo Favorito Donde están las golosinas ¿Qué te podré llevar Gordo? Etock ¿Qué te podré llevar? Ya vale ¿También qué le podré llevar? Porque como no voy a documentar Tiene que ser Algo chico Tiene que ser Algo chico Y ya hice mi mine Súper yo aquí Mira llevo Chorizo Jamón Pollo El pan hasta abajo No pues Me decepció Perdónas tú Estás bien Pendeja Aquí están las demás Golosinas Que muchas No conozco Algunas sí Porque Sí hay He visto en el otro lado Pero muchas No Ferrero Rocher Aquí en China Les digo La Nutella Ahí está la Nutella Vienen Ufa Pero a mí no me gusta A mí no me gusta Así que vamos a continuar Viendo Vamos a continuar viendo Miren estos Estos Perdón Oh Se mira algo Viendo Marvudorada Miren lo que le estaba diciendo Y todavía La compra De cigarros Te incluyen Encendedores Galletas Bebida Aceite Es loco ¿No? Miren Miren Lo venden así En paquete de dos Porque es el máximo Que puedes pasar En la frontera Mira aquí están Los Marvoros Le regalan una bolsita Miren O un encendedor La voy a mandar A mi papá Mira este No sé si está lleno Si si está lleno Ahí se ve Órale Le voy a mandar video A mi papá Miren aquí está El Marvoro blanco Dos cajetillas O una Ah no Una por 36 dólares Euros Esta no sé cuánto vale Pero te incluye Dos camisetas Talla M Y aquí están los rojos Ya sea camiseta O encendedores Para regular Casi todos Incluyen encendedores Y bebidas Aquellas Como les enseñó ahorita Que suave Por ahí para los que fuman Porque por uno que no fuman Miren para los que Saben usar esas cosas También aquí hay Vamos a ver que más vemos Pero todo relacionado al tabaco Puros no he visto Creo que los Aquí están bien puros Aquí está el área de los puros Este está Más cigarros Con más regalos Ah mire mal creado No le mostré Esta bella vista Ahí esa madre Ahí pones el celular Y le pones temporizador Y te toma una Muy buena foto Como la que están viendo En la portada O aquí Sergio ponsela Hasta lo que he conocido Ahorita muy bonito Andorra Es muy muy bonito Yo sé que me faltan Muchas partes por enseñarle Pero poco a poco Tenemos varios días Así que Nos toca subir la cuesta Para ir a la casa Y cocinar Porque ya hace hambre Ya hace hambre Ah Algo de lo que Es muy raro aquí Tienen horario Los restaurantes De tal hora A tal hora Por ejemplo De la mañana De las 10 A la 1 O 2 de la tarde Y de las 2 de la tarde Hasta tal hora Y en la noche Igual O sea Tienen sus horarios Para las comidas Pues y todo eso Y cierran Todo de mal creado Todo cierra Ahí pues Es como bar Por eso está Está abierto Y todo el día